El grito de los santiagreños, señoras y señores, bienvenido a la tabla del creador, aquí está el número uno, palmas, 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 y nos presentamos al creador Robert Abreu. El grito de los santiagreños, señoras y señores, bienvenido a la tabla del creador, aquí está el número uno, palmas, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!